¿En qué consiste la nueva convocatoria del Ministerio TIC con Colciencias? Fortalecer la agricultura es fundamental para el país, no solamente formando más y mejores jóvenes rurales, sino brindando tecnología para que sean más eficientes los cultivos y por supuesto la venta de los mismos. Por eso el Ministerio TIC abre una convocatoria por 4.300 millones, para que las empresas de software, para que las empresas agrícolas, para que las empresas que apoyan este sector puedan participar con soluciones innovadoras que beneficien a nuestros agricultores. ¿Cómo se van a beneficiar los agricultores del país? Le pongo simplemente un ejemplo, un ejemplo del pasado, pescando con redes móviles. Logramos que con la tecnología, pescadores de la boquilla, pescadores de Tumaco, pescadores de Providencia, utilizar la tecnología para pescar más y mejor. Lo que queremos ahora es que lo mismo suceda en los cultivos de papa, en los cultivos de fresas, en los cultivos de naranjas, por poner un ejemplo, utilizar la tecnología. Y por eso cualquier empresa que tenga herramientas puede participar en la convocatoria y muy seguramente va a ser elegida para que esas innovaciones lleguen a los agricultores de manera gratuita. ¿Cuánta plata tiene destinado el gobierno para esta convocatoria? El gobierno tiene destinado 4.300 millones que se abre en una convocatoria el día de hoy en la tarde, que tendrá la posibilidad de todos de participar y posteriormente, con unos expertos, se escogerán los mejores proyectos para ser financiados y puestos al servicio de todos los ciudadanos.